¡Suscríbete al canal! Estoy evacuado con este helicóptero de aquí. Tengo que decir que estoy muy cabreado porque son exactamente las 4 y 5 de la tarde y no sé qué pensáis. ¡Suscríbete al canal! Vamos, Julián, que te veo un poco perechoso andando. Muy buenas, Juanito, Bauti, ¿qué tal? ¿Qué ocurre? ¿Ha sido duro hasta ahora o qué? Ah, está bien, ya te enterarás. Ya te enterarás, tranquilo. Primero, tengo que decir que estoy muy cabreado porque son exactamente las 4 y 5 de la tarde y no sé qué pensáis. Tenemos que subir a Confluencia, es muy tarde y veo que estáis aquí todos de chachala todavía. A partir de ahora manejarás tú los horarios. Subiremos, pero no re-regimos. Bueno, a ver, Juanito, Bauti, estos son los que quedan de la aventura. Empezamos 16, aquí queda menos gente. Y, Juanito, ¿te has fijado en alguno en particular? ¿Alguna sí que te llame la atención? Pues alguna o alguno que te llame la atención. ¿Y vas a conocer a alguno? Dío, ¿qué haces? Que estoy tan negado que no me conoces. ¡Me cago en la mano! Ni me la creo, Mique, ni me la creo. ¡Me cago en Soria, Mique! ¿Qué tal? ¿Qué dices? Muy bien, muy bien. Me cago en chubacho. Menuda sorpresa que me he llevado. Muy buena. Muy buena, muy buena. Me habían comentado de que iba a tener una sorpresa. Y mira, pues la verdad, sorpresa. Y muy buena porque me apetece mucho hacer esta montaña contigo. Veremos si eres capaz de subir, que eso es otro tema. Tú si has hecho la ruida también. No, no, los navarros ya sé que se hizo así. Si has hecho la ruida también. No, no, los navarros ya sé que se hizo así seis cabezones, pero vamos. Bueno, Juanito, Miquel, no dices que andamos tarde, ¿eh? No dices que andamos tarde, ¿eh? Venga, Miquel, que tenemos ahí un montón de horas por delante para caminar. Juanito, una cosita. Mira, todos conocéis a Juanito. El que está al lado es otro guía que también estuvo con nosotros el año pasado, que es Bauti, que era siempre el que cerraba. Os iba a hacer yo precisamente la presentación de Bauti. Vale, perdona. Bauti va a ser la persona que nos va a acompañar en todo momento desde aquí hasta la cumbre. Vuelvo a repetir lo mismo que la vez pasada. Bueno, no todos vais a tener la oportunidad, pues lo vais a tener que ganar. Juanito, una cosita. Todavía no se han dado cuenta dónde está la concagua, dónde está la cumbre. Bueno, la concagua está justamente aquí detrás. Esta es la cara sur. Es una pared impresionante que tiene 3.000 metros que próximos días la iremos viendo. Nos vamos a ir acercando a la propia pared de la cara sur, que es impresionante. Y que vamos a ir conociendo poco a poco la montaña. Es que yo la concagua no tiene nada que ver con el pasado. Bueno, sabéis que en días atrás os ha hecho un mal tiempo en las leñas. Aquí ha nevado mucho. Las condiciones del terreno ahora mismo son malas. Hay mucha nieve, hay mucho frío en la altura. Nos va a costar. Ha habido bastantes muertes en esta temporada, como otros años atrás. Como hace años que no ha pasado como esta temporada. Así que vamos a tener mucho cuidado. Vamos a tener que tener, cuidarnos bastante y bueno, ir a todo un proceso, ¿no? Como dice Juanito. Bueno, para eso estamos nosotros. Juanito, ¿crees que Miquel subirá? ¿Cómo lo ves? Por la barro, cabezón. Lo veo bien, lo veo bien. Hay varios que los veo... O sea, a varios te gustan. A varios te gustan. Un poco la incógnita la tengo con Miquel. Sí, como siempre, ¿eh? Pero bueno. Miquel siempre está la incógnita. Bueno, aquí estás verdaderamente para demostrar. Y para dar probablemente a mucha gente en el morro de que no estás acabado. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Tú más estás aquí. Y de que vas a ser capaz de subir a esta mitad. Bueno, Juanito, nos espera Confluencia. ¿Cómo nos vas a llevar? ¿Despacito o vas a dar candela? Hoy y teniendo en cuenta que ya habéis estado por encima de 3.000 metros, hoy vamos a darle un poco de caña. Bueno, pues yo dispuesto a seguirte el culo. Vamos a subir conmigo, cabrón. Y alguno más. Vamos a subir conmigo con la cinta. Como me ayudes, como me ayuda a este, a este, le daste casi así al hombro. Tú no te preocupes. Ya. Juanito, que eres un chapas. Vamos para arriba. Y menos mal que le has aceptado el nombre a la primera. Porque el año pasado era Bauti, Bauti. 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 Ya está atrás. Vamos para allá. Otra cosa muy importante. Otra cosa muy importante. No me gusta que se me ponga nadie al lado. Y que la abréis. O detrás o delante. Más bien detrás. Venga. Marreando. Bauti se va a quedar atrás. Siempre va a ir Bauti atrás con vosotros. Exactamente. Yo voy al último. Siempre va a ir de retaguardia. Algunos se pierden. Me parece impresionante. Me parece que a mí me cae muy bien. Me parece que me va a llevar bien con él y todo. Y bueno, la verdad es que tenemos el mejor guía para intentar hacer cumple. Así que yo estoy muy contenta. Asusta que un hombre que siempre dice que hay que dosis y pica en montaña diga que la primera etapa hay que hacerla en menos tiempo que lo normal. A mí eso ya me ha puesto un poco. ¿Se ríe eso? Sí. Cuando menos. Camila, prueba de las. No, que te cuente de ello. Lo que pasa es que ha caído gente caña. Vamos a subir. Cuéntale, cuéntale, cuéntale. Cuéntale, cuéntale, cuéntale. Cuéntale, 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 cuéntale. Ha caído gente fuerte. Fuerte que iba a responder aquí seguro, vamos. Por lo menos con patas. Bueno, ya veremos ya. Eso ya veremos. Aquí las patas, como tú dices, quizás sea lo menos importante. Aquí lo más importante es tener una buena aclimatación. Hombre, está claro. Y la frase, ¿dónde empieza la concagua, Juanito? La concagua empieza en cólera. Ahí empieza la concagua. Juanito se ha cruzado el puente, ¿qué dices? Que vaya, que vaya. Supongo que querrá subir otra vez, ¿no? 27. Yo como de cero, esa es la primera vez, va a ser que me la voy a tomar tranquilamente. Por si acaso. Hazañas cuando se pueden. Hazañas cuando se pueden. Obedeo. AQE, la tristeza deontrópico. Para másdetres, va a ser que해�zyse. Es la primera vez, va a ser que vaya a ser a casa. Ahora esta vez, va a ser que se para la cero. Y el dueño deителей, va a ser que hayan más. Ta vara la primera vez, va a ser que no es la mitad. Gracias.